Hola y bienvenido de nuevo. En esta ocasión vamos a utilizar la línea de comandos para obtener ayuda. Es el punto 2.2 de nuestra certificación de LEPIC Essentials. Bueno, para obtener ayuda tenemos diferentes formas, pero en esta ocasión vamos a enfocar en lo que es la línea de comandos o la consola. Digamos o supongamos que no tenemos internet y obviamente no podemos ir a consultar a Google por x8 motivo. Así que debemos de utilizar la consola o las herramientas que tiene la consola para obtener esa ayuda que tanto exigimos en este preciso momento. Para ello, Geniulinus o las instituciones de Geniulinus cuentan con diferentes herramientas las cuales nos permite obtener ayuda. Entre las cuales encontramos las main page o las páginas manuales y las info page o las páginas de información. Normalmente, esta información o estas páginas se ubican en user, nuevamente, share.idoc y acá encontramos todas las páginas manuales que tiene en este preciso momento mi sistema. Obviamente, el sistema no te va a tener páginas manuales o páginas de información de comandos que tú no tienes instalado. Porque normalmente, cuando yo instalo un comando, es en ese preciso momento cuando se me habilita o se me instala también la documentación de ese comando. Bueno, antes de ver las páginas manuales, nosotros también tenemos otras formas de ayuda. Por ejemplo, con la opción guión guión help. La opción guión guión help, acá está, la opción del comando, como tal, nos da un breve resumen o una ayuda súper rápida de lo que se puede hacer con el comando. Por ejemplo, tenemos que con la opción guión a o la opción alargada guión guión hold, no oculta las entradas que comienzan con un punto. Recuerda que los archivos o directorios que inician con un punto son archivos ocultos. Y así sucesivamente. Mira que la ayuda que tenemos en este preciso momento del comando dls es más que suficiente para lo que yo necesito. Pero por el contrario, si necesito mayor información, más detalle con respecto a un comando, ahí es donde nosotros vamos y consultamos las páginas manuales y las páginas imp. Entonces, para ello solamente es man y el comando. Como damos cuenta, bastó con escribir el comando man, ¿cierto? Espacio ls o el comando como tal, para obtener información. Si por x o y motivo en tu distribución no se encuentra instalado, lo cual sería demasiado raro, puedes proceder a revisar la instalación utilizando el comando apt-get-update, lo siento, apt-get-install-man o jump-install-man o man-page, según sea el caso. ¿Listo? Bueno, continuamos. Las páginas manuales son fácilmente entendibles. En la parte superior izquierda vamos a ver el comando y la ubicación de la página manual, ¿cierto? Y hace referencia a comandos de usuario, el nombre del comando, la sinopsis o cómo se estructuraría el comando como tal, la descripción y las opciones del comando. ¿Cómo damos cuenta allí? Obviamente, esto ya es un poco más alargado de la información que obtuvimos con la opción guión guión help, ¿cierto? Ahí sí me dice el autor, me dice si deseamos reportar bugs en donde lo deseamos hacer, los derechos de autor, etc. Cabe resaltar que como te diste cuenta, en la cabecera de la página manual hay un 1. Ese 1 principalmente hace referencia a la sección de la página manual. En las páginas manuales, vamos a hacer man-man. En las páginas manuales, encontramos diferentes secciones. La primera sección son programas ejecutables, ¿cierto? Como tal lo vimos, un comando, el de ese fue un comando. La sección 2 son llamadas de sistema como funciones. La sección 3 son bibliotecas. La sección 4 son ficheros especiales, que están ubicados normalmente en DEP. La sección 5 son formato de ficheros y convenios, por ejemplo, ETC PassWD, cómo se ha estructurado ETC PassWD, cómo se ha estructurado el HTTPD, etc. La sección 6 hace referencia a juegos, etc. Vamos a hacer un ejemplo muy claro con esto, que nos está dando acá. Vamos a ver la diferencia entre la sección 1 y la sección 5. Un ejemplo. Man PassWD. Este comando, esta página manual es del comando PassWD, como nos damos cuenta. Man PassWD me está dando como resultado el comando, ¿cierto? Ok. Entonces, si yo quiero obtener información de la archiva de configuración de PassWD, oprimo la tecla 5, o el número 5, que es la sección 5. Como nos damos cuenta, me dice File Formats and Conventions. Me dice que el PassWD es el Power File, como tal. Si por el contrario, yo escribo Man, ETC PassWD, mira que no me trae información al respecto. Yo tengo que indicarle efectivamente en qué sección se encuentra, y ahí me trae la información correspondiente a ese archivo. Pero, cabe resaltar, que si por X o Y motivo, nosotros hemos olvidado cuál es la sección de la página manual, ¿cierto? Por ejemplo, no sabemos si vamos a mirar PassWD el comando o vamos a mirar el PassWD directorio. Para ello, utilizamos la opción F, y él nos va a traer las coincidencias exactas de las diferentes páginas manuales que vienen con ese término de búsqueda, PassWD. Ok. Adicionar a eso, si mi interés es saber qué comandos o qué archivos tienen la palabra PassWD dentro de su contenido, va a estar con la tecla K, o con el carácter K. ¿Listo? Y le damos Enter. Como nos damos cuenta, acá me dice, ok, Fran, en este preciso momento, esos son los comandos o archivos, mira que esa es una sección 8, ¿cierto? Una sección 8, una sección 3, una sección 1, ¿cierto? Una sección 1, una sección 8. Bueno, estos comandos son los que tienen la palabra PassWD incrustada, ahí nos damos cuenta. Vamos a ingresar nuevamente al comando, ya sabemos que hay diferentes secciones en la página manual. Ahora, la página manual también tiene una forma de búsqueda. Por ejemplo, yo no voy a ponerme a buscar o a ponerme a leer toda la página manual de comando, lo cual sería, pues, útil si no sé el comando. Pero, por el que yo motivo me apresa leérmelo, yo solamente quiero buscar una sección exacta, ¿cierto? Entonces, oprimo la tecla slash, ¿cierto? O carácter slash, que es lo mismo que vas a encontrar en la parte superior derecha de tu teclado numérico, al lado del por o al lado del bloc num, y escribo el término de búsqueda. Como, por ejemplo, vamos a buscar dispositivo. Y él me resalta, como te das cuenta, en la parte superior, él me resalta la coincidencia. Si oprimo la tecla N minúscula, él sigue buscando hacia abajo, ¿sí ves? Él sigue buscando. Y hasta llegar al final, me dice que no se encuentran más coincidencias. ¿Cómo hago para devolverme? Basta con la N mayúscula para devolverme. ¿Listo? También lo puedo hacer haciéndolo con las teclas cursor. Arriba, abajo, derecha e izquierda. ¿Listo? Como te das cuenta, no hay ningún problema. También podemos obtener más ayuda de la página manual, oprimiendo la tecla H. Y acá te vas a dar cuenta que tiene similitud con un editor de texto, el cual es BIM. Mira que podemos salir oprimiendo la tecla Q, dos puntos Q, Z, Z mayúscula. ¿Listo? Mire que también nos movemos de cierta similitud con lo que hacemos con BIM. Búsqueda, esa es la que yo más utilizo. ¿Cierto? Esto hace una búsqueda hacia adelante. Esto hace una búsqueda hacia atrás. Pero realmente yo me puedo ir hacia adelante o hacia atrás con la N mayúscula o la N minúscula, ya sabes, ¿no? Entonces, mira que repite ir N minúscula, N mayúscula, etc. Podemos saltar entre líneas, ¿cierto? Con la G minúscula, G mayúscula, etc. Esta es la ayuda de la página manual o de la herramienta manual. Oprimimos la tecla Q para salirnos de la ayuda y también podemos oprimir nuevamente la tecla Q para salirnos de la página de ayuda. De esta manera nosotros hemos utilizado las páginas manuales como tal de nuestra distribución. Recuerda que las páginas manuales están en cualquier distribución. No importa si estás en Debian, no importa si estás en Ubuntu, no importa si estás en CentOS, no importa si estás en Red Hat o Fedora o OpenSUSE. Ahí van a existir. Si no las encuentras, basta con utilizar el asesor de paquetes e instalarlo. En Debian, recuerda que es apt-get-install-man-page. En CentOS es zoom-install-man-page y man-ambos, ¿cierto? Lo podemos instalar. Bueno, en el siguiente video vamos a ver un poco lo que son las páginas info. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.